Bienvenidos a la asignatura de simulación de marketing. ¿Te imaginas administrando una empresa con toda la información a tu alcance? Pues esa es la finalidad de esta asignatura, el aprender a administrar una empresa. Es un caso completo el curso que vamos a desarrollar. Vamos a aprender a analizar la información de la empresa, del mercado y los competidores. Podemos ver ahí la imagen donde está toda la información. Vamos a aprender también a cómo tomar decisiones clave de la empresa. Y también vamos a aprender a cómo evaluar los resultados de la gestión de la empresa. También aprenderás a trabajar en equipo, manejar los conflictos de opinión del equipo y trabajar bajo presión. Estas son habilidades blandas, lógicamente, que van a complementar una buena formación en esta asignatura. Y con esta herramienta, como conclusión, vamos a lograr lo siguiente. Comprenderás mejor los conceptos y estrategias de marketing y mejorarás los resultados de la empresa, los indicadores clave que son importantes en una gestión. Mi nombre es Omar Salinas Fernández, licenciado en Administración de la Universidad Nacional Jorge Basare Groma de Tacna, magíster en Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 20 años de experiencia en instituciones públicas y privadas, 13 años de experiencia en docencia universitaria, 7 años de experiencia en simuladores de negocios, y también actualmente soy director de las carreras de Administración y Marketing y Administración y Recursos Humanos de la Universidad Continental. Y en la gestión hemos logrado la acreditación con el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, ACBSP de Estados Unidos y CINEACE de Perú. Bienvenidos entonces a esta asignatura. Les deseo éxitos a todos ustedes, esperando hacer un buen desarrollo. Muchas gracias.